Cerca de 14 años hubo que esperar para haber transformado el principal acceso al barrio Universitario Alto, sector Nuevos Horizontes, donde el municipio de Esmeraldas construye una escalinata y el hormigonado de la vía, lugar que en la temporada invernal se tornaba intransitable debido a lo prolongado de la pendiente. Así lo describe el dirigente Segundo Castro Vivero. Queremos agradecer el gesto del alcalde por hacer realidad la obra en este sector, porque este es un clamor desde hace 12, la administración pasada, y dos años con esta, 14 años. Entonces los moradores nos sentimos satisfechos por esta obra que el alcalde hoy la hace realidad. Nosotros esperamos que el alcalde, así como lo está trabajando en el Cantón Esmeraldas, lo siga haciendo, porque la gente está viviendo con buenos ojos todas las obras que le está haciendo en los distintos sectores de la ciudad de Esmeraldas. La decisión política del alcalde Lenin Lara Riva de Neira favorece a la comunidad, siendo los niños quienes más se benefician con la obra, reconoce Castro Vivero. Los trabajos a cargo del personal de la unidad de mantenimiento y respuesta inmediata llenan de alegría a los moradores, como lo expresa Osvaldo Hortado. Nos satisface que el municipio se haya puesto ya de su parte, y esta obra la venimos esperando desde hace muchos años. En la administración pasada tuvimos así, vinieron a hacer proyectos, vinieron a medir, pero todo quedó en la mesa, y gracias ahora con el señor Lenin estamos viendo que esto va a ser realidad. ¡Suscríbete al canal!